Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info con las cigüeñas a contraluz y demás. Igual estás grabando una y pasa otra, pero bueno. Es que es una iglesia muy estética, por todos los lados. Y sobre todo, bueno, a mí lo que más me gusta es el frontal. Mira allá qué pedazo de pollo hay, cómo aletea el cabrón, ahí arriba. Está tremendo. El coche de la policía de mi padre, por favor. A ver, ay qué pedazo. Mira. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Aquí esta tiene polletes. Esta de ahí abajo, ¿ves? Se vean bastante bien los dos pequeñines. Pero es que se ve bien peor porque, como siempre, es el mismo color que las ramas. Ya, 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 ya. Y así, así que pasa por ahí. Aquí va andando, ¿no? Las grías que no te han impresionó. Aquí, aquí está el pasado. El pasado, ¿no? Los tres ítos, los dos niños que han descubierto ahora. Así que pasa por ahí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Lo ves, la transmisión de los niños que se ha metido. Ya, ya, ya ya, ya. Esto no te ha metido del cuarto y todo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! Mira, ahora te ha cogido una gama. Es que quería que iba a bajar, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! Fíjate en la cúpula, el pastel que hay. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí mismo estuve con los de TV3. Aquí está la mejor ventana. ¿Tienes las imágenes de TV3? Sí, las tengo grabadas en casa. ¿Qué tal están? Bien, muy bien. Esos se iban con un camarón de la isla. Iban con esos de... ¿Seis kilos? Sí, una cámara de estas de galetas grandes. Y llevan un trípode alucinante. Que se movía para todos los lagos. Se abría en el vuelo y no sé. Lo hacían con el trípode aquí. ¿El trípode? ¿Cuánto? Medio kilo. Medio kilo. Lo llevaban en un tubo cilíndrico. Pero era alucinante, vamos. Yo tengo tres trípodes, pero en plan... Vamos a fotografiar, ¿no? Ay, qué puta nada, me cago en diez. No, pero ya... Vamos a poder sacar la otra torre. Ahí es el sitio que no estamos, porque esta habitación está ocupada. Pero estamos... No, nada más. Cuanto más más allí, mejor. Está muy bien aquí. Como si corredores hacia abajo, que busca un piscar. Uh-huh. No. Ya. Ya, ya, ya. Como si. No, va tu Vamos a empezar un poquito antes, igual a hacer un paldador contigo yo mismamente, pues aún podíamos hacerlo. Si no, claro, eso está claro, ahí está la caminante, se ve que Chajina se lleva de aquí para allá. Joder, ¿has visto cómo va? Sí, lo he visto, sí. Mira, ese igual es de salvo de comida. Sí, no, pero está salvo de comida. Se parejan para toda la vida, ¿no? Sí, es decir, está reculcitando y salvo agua también. Mira, mira cómo está el agua. Sí, 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 ya lo estoy llenando. Necesa agua para que beban ellos los cuellejos. Tiene tres. Joder, parece una regadera. Hostia, qué cantidad de agua está tirando, ¿no? Sí. 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 Ahí está una arreglando el nido en la cúpula. Sí. 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 Hay dos punitos ahí, claro. Sí. 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 Estas de aquí parece que ya han intentado hacer un nido y no lo han... No lo han concluido. Estas dos que están aquí. Aquí lo que pasa es que se ponen a hacer los nidos y si no están al loro, las otras se les llevan las ramas. Sí. Sí. Se tolizan la rama aquí muy hábilmente. Ahí. Es que quiero cogerlo. De la cliente. Eso es realmente hay un sillaje que es canto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! ¡Gracias! Bueno... Pero bien mejor Oye, súbeme el trípode Si, si se ha ido no le saques ningún plano, ¿eh? De cerca Sácale damas a los pollos Te sube el trípode ¡Ay que majillos! ¡Ay que majillos! Hay uno que está medio muerto por ahí Hay uno que no le va a estar la cabeza Pero hombre, pero todos Como yo veo mucho una escena oceográfica Pues, sí, no todos Te salvo ¡Hombre! Ahí es No está por encima, no está porque te va a hacer nada de... Pues claro Sobre eso ¿Qué es eso? Que graba también el sonido, eh. Cuidado. En este caso una broma que los amigos gastaron al novio provocó una reacción social contra lo que se pensaba que era un acto de racismo. El novio disfrazado de árabe acabó encadenado a una farola. Y cuando la policía fue a rescatarle, alertada por los ciudadanos, se vio increpada por otros, entre los que había un árabe auténtico, que pensaban que eran los agentes quienes lo encadenaban. Al final les convencieron de que se trataba de una broma y el novio se marchó arrastrando sus cadenas. Nos lo cuenta Clement Martín. El plato con lo que al cabo de unos minutos una patrulla policial llegaba junto al novio encadenado, quien explicó a los agentes que se trataba de eso, de una broma de sus compañeros, pidiéndoles, ya que estaban allí, que cerraran las cadenas y lo liberaran. La policía se puso manos a la obra, pero justo en ese momento un magrebía auténticos y de fuerzas policiales. Ha sido nuestra última información. Antes de la despedida... Ya, aquí está listo. ¡Suscríbete! 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 ¿Lowen? ¡Suscríbete! ¡Hola, chicos! ¡Hola, cuatro años! ¿Qué nos están grabando? ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres del telediario? ¿Por qué? ¡Yo! 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 ¡Yo también quiero! ¡Qué guay! ¡Quítate, bobo! ¡Guay! ¡Qué guay! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Pollo! ¡Ja! ¡A ver esta! ¡La lupa! ¡Eso es para apoyarnos! ¡Hola, ciguallinas! ¡A ver! ¡Luego yo, eh! ¡Es esa, ¿no? ¡Ya sé, Cádiz! ¿Y si esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Que lo levantes, Manuel! ¡Esto será para su casa! ¡Esto será para su casa! ¡Calla! ¡Es que a lo mejor le gustan a su hija! ¡Sí, tiene! ¡O a su hijo! ¡Los animales! ¡Esto no, no tienes el micrófono, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Hola! 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 ¿Usted se va a hacer?? ¡Se tiene que tapar todo! ¡Hacérselo, no se! ¡Luego! ¡Vamos! ¡Tonto! ¡Estoy listo! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Me llevo el balón! ¿Tú qué crees? Fecha no le meto, ¿no? 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 Y aquí, cuando la ves, cuando la canalesa del agua se trae el tubo del agua, pues se ha quedado muertadita. Pero está perfecto. Estos que hay ahora desde el primer año, y estos son muchos por los ciudadanos. Pero el otro ya estaba perfecto. Es verdad que manchan mucho y destrozan mucho. Pero también se da mucho. No, no, no. No, no, no. Una vez que la canalesa del agua se le ocurre el agua, pues se encuentra la velocidad. Ya, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 y agarrar el retillo a la zona. Y ese que está volando igual, esos están los primeros vuelos. Está claro, los reticos negros todos los negros. Se les ve hasta el color. Están blancitos, blanquitos. Llegamos, y hay una envenenada, el rey de los polices. Hay un poco puro que van a empezar. No has visto venir ninguno con comida. Hay que poder venir a la servizancia, a la bruja, ¿no? O sea, con comida no habéis venido un día que no. Ya lo ha visto, acá me acabamos así de largo. Ven, que lo va a hacer. Sí. Allí viene una. Parece que viene para acá. Que viene, que viene, que es la muestra. Es que ahora te digo. Ay, qué fuerte. Allí parece que hay otro muerto. Sí. Bueno, a ver si es que viene alguna. A ver si es que viene alguna. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es como esto? ¡Vamos! 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 Es que va muy bien ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Baja, bájalo! ¡Baja, bájalo! ¡Bamu! ¡Vamos a estar con la banda! ¡Bamu! ¡Bamu! ¡Oy, bájalo! ¡Bamu! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cantosa! Con...con...el solete Está apagado Ah, coño, ahora sí, ahora sí lo veo. Cigüeñas ha habido aquí siempre en la ciudad de Alfaro. La verdad es que la importancia que tiene actualmente la colonia no se supo hasta el año 1991, en que tras haber experimentado esta población un aumento considerable, sucedieron las circunstancias de que hubo unas obras en la iglesia que iban a afectar a la cúpula. Entonces en la cúpula había en ese momento nueve nidos de cigüeñas que se iban a ver afectados justamente en la época de reproducción cuando andaban con huevos. Entonces el problema lo dio a conocer la asociación Landazuría de Tudela en colaboración con la asociación ecologista. Pero aún no sé, un poco marido. Sí, sí. Ya, ya, la parte que se nota mucho el meneí, yo no sé. Por mucho que tú quieras, pues se te menea. Si, ya ves, acá allá arriba, el mismo mogollón. Saca los arriba que no te hacen que les va a echar comida o algo. Arriba, el de la cruz, saca el de la cruz. ¿Vale? ¿Qué sí? Es allá allá arriba, el de la cruz. No puedes sacar así el azul a el disco. Te puede querer que se comiga cuando hay un adulto ahí. Sí, sí, sacan los que les va a echar, ¿eh? Se ve a ver algo, pero lo que está echando Sí, las veo ahí Ah, o sea Sí, sí, sí Para saludar solo yo de la verdad El crocorreo, sí El crocorreo Sí, está lluvia el gato, el cabrón. No, no puedo mirar la paloma ahí. No, no puedo mirar la paloma. 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 Sí, está muy bien. 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 Sí, sí. Sí, está muy bien. 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 Sí, ahí está muy bien. Sí, aquí está muy bien. Bueno, pues la colonia de cigüeñas de aquí de Alfaro empezó a darse a conocer en... La colonia de cigüeñas de la iglesia de San Miguel en Alfaro empezó a darse a conocer en 1991 a raíz de que al progresivo aumento de... La colonia de cigüeñas de San Miguel comenzó a darse a conocer en 1991 La colonia de cigüeñas de San Miguel en Alfaro comenzó a darse a conocer a partir de 1991 puesto que al aumento de la población existente en la misma hubo que unir el hecho de que se realizaron unas obras en la cúpula de la iglesia justo en la época de cría de las... En 1991 la colonia de cigüeñas de San Miguel en Alfaro se comienza a dar a conocer de una forma más espectacular gracias a que al aumento de la población que venía experimentando desde el año 86 hubo que sumarle la acción producida por el grupo ecologista Landazuría de Tudela la Asociación Ecologista de la Rioja Era y la Asociación Naturalista de la Rioja Anari Estos tres colectivos denunciaron que se estaba previsto realizar unas obras en la cúpula de la iglesia obras que se iban a hacer en el periodo de reproducción y que iban a afectar directamente a nueve parejas que estaban criando en la cúpula Se realizó una campaña de firmas coordinada por estas tres asociaciones que culminó con el envío de cartas a la Consejería de Medio Ambiente de grupos tan representativos como Greenpeace, Adena, como la Estación Biológica de Doñana y otros 55 grupos que expresaron mediante estas cartas su oposición a las obras en el tejado Gracias a esto la colonia empezó a salir en todos los periódicos y fue un hecho destacable el gran número de parejas que en ella criaban Posteriormente en el año 1992 la Sociedad Española de Ornitología organizó el año 92 como año internacional de la cigüeña y por lo tanto se estuvo haciendo una serie de actividades que aquí realizamos tanto la Asociación Ecologista como Anari encaminadas a dar charlas en los colegios y nosotros quisimos pues darle un mayor énfasis aquí mediante la recogida de firmas en las cuales se pedía que la colonia tuviese algún tipo de atención y que se respetasen todos sus nidos Recogimos durante una semana 1.500 firmas que fueron enviadas a la Consejería de Medio Ambiente y la verdad es que por parte de dicha consejería no se nos hizo demasiado caso en el tema Sin embargo el Ayuntamiento se mostró bastante más favorable al hecho de conservar la colonia y digamos también al hecho de tenerla un poco atendida, ver cuáles eran sus necesidades y firmó con la Asociación Ecologista de La Rioja un convenio por el cual últimamente se están viniendo realizando una serie de obras tanto de limpieza de nidos como de colocación de parrillas y bueno, ya está No vayas a abajo 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 No vayas a abajo